Atome, otro güey, diri con la casa, uh, uh, diri con la casa, güey. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Muevelo. Muevelo. Mueve. Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz y si siento un mago acero, no le pare que eso da tú, güey. No me hagas paquetico de galletas saladitas, que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita hoy. Tengo una cita con rockera y bailadita y si tú nos vas a matar, nos vemos ahorita. ¡Fuego! Pulo al aire, teta al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy el lírico en la casa. Güey. Pulo al aire, teta al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy el lírico en la casa. Uh, uh. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, A mí me gustan las y, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, A mí me gustan las y, pero que sean de raza. Muévelo, 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 muévelo. Rico en la casa. Güey. Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho, Yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho. Dale, 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 dale. Vamos a ponernos locos, locos. Me gusta como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Dale, 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 dale. Vamos a ponernos locos, locos. Me gusta como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, A mí me gustan las y, las y, pero que sean de raza. Muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Dírico en la casa. Uh, uh, Dírico en la casa. Eh, chao. Atomi otro wey. Otro wey. Disinstalar la records. JL Music. DJ en la zona, controlando la zona. Prende ahí. Yo no el castillo. El de la R. RJ. Leysman Rick. Adriatico. Dile que con nosotros no. Simplemente estamos trabajando a otro sistema galáctico. Guay. Licentería. Rocío. Ciudadía. Gracias.